¡Hola, hola! Bienvenidos a el video de hoy. Y para quien no me conozca, soy la nutróloga Anaíl Solís. El día de hoy vamos a preparar un delicioso licuado. ¿Qué saben que amo los licuados? Y justo estoy proponiendo esta semana, todos los días, compartirles un licuado diferente para que ustedes vean opciones de cómo pueden incluir más verduras o alimentación, cómo pueden hacer un desayuno o una cena completos, y que sobre todo te den saciedad, le ayuden a tu cuerpo a mejorar no solo por fuera, sino también por dentro. Y justo este licuado del día de hoy nos va a ayudar para nuestra piel, para bajar colesterol, controlar glucosa, y bueno, va perfecto como un desayuno o como una cena. Oigan, ingredientes para este licuado. Principalmente, agua. Ya saben que el agua nos ayuda para muchas funciones metabólicas. Es bien importante tomar agua natural durante el día. Y bueno, en este licuado es como si ya lo hubiéramos tomado, o la contamos dentro de los 2 o 3 litros que debes de tomar en el día, depende de cada persona, pero sí, es una taza de agua, 250 mililitros de agua potable. Cualquier agua que tú uses que puedas tomar. Vamos a utilizar linaza. Y la linaza siempre es muy importante que vaya molida. La linaza molida es mucho más fácil de digerir para nuestro intestino. Cuando va la semillita completa, es como el ajo completo que les platicaba, que a veces sale así tal cual por el intestino. Bueno, pues la linaza puede ser igual. Entonces, cuando va a morir es cuando el cuerpo la puede utilizar. Y esto nos va a ayudar a bajar nuestro colesterol. Nos aporta proteína de origen vegetal. Y bueno, pues fibra, que ayuda también para que bajemos un poquito de grasito. Y nos va a dar saciedad también. Vamos a utilizar avena. Ahorita les voy a decir. Yo lo que hice, que de hecho también, por eso me tardé un poquito, los quería esperar aquí, no se deja mi celular. Es que cocí avena en agua. Ahí está, es avena, se me da así porque la dejé reposar. Pero es avena cocida en agua. Cuando uno no tiene tiempo o no remojaste tu avena, que es lo mejor activarla, como gran parte de las semillas, oleaginosas y leguminosas, se deben de remojar la avena también. Esto ayuda a que sea más absorbible. La avena nos va a ayudar también como proteína de origen vegetal. Y sobre todo también nos va a ayudar para bajar nuestro nivel de colesterol, controlar nuestra glucosa. Yo no sé por qué algunas personas les restringen la avena. La verdad es que es maravillosa. Controla nuestro nivel de glucosa. Es un índice glicémico bajo, se va a absorber lento. Y es un carbohidrato de lenta absorción que aparte nos da energía. Ya sé si lo haces en la mañana o en la noche te ayuda también a reparar tus músculos. Sí, hiciste ejercicio. Porque no quieren reparar músculos si no hicieron ejercicio. Óigame, no. Hay que hacer ejercicio. Voy a utilizar el maravilloso y delicioso nopal. Yo soy fan del nopal. La verdad es que así solo a mí me encanta. Le pongo limoncito, le pongo chilito. Una ventana perfecta. Pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar en el licuador. Mi licuadora muele súper bien. Entonces no me queda como con consistencia de baba. Si tu licuadora no muele tan bien, o por ejemplo un Nutribullet muele también muy bien. Si tu licuadora no muele muy bien, lo que puedes hacer es poner el nopal. Desde la noche en el congelador y después ya en la mañana o tres horas después de que lo dejas en el congelador, lo agregas al licuado y ya no tiene nada de baba. Se corta por completo. Entonces es un tip súper importante para que no te quedas como babosito. Hola, hola a todos los que recién se están conectando. Por favor ayúdenme a compartir el video. Vengan aquí abajo donde dice compartir. Es un licuado para ayudarnos a bajar el colesterol. Delicioso, saludable, súper práctico. Y bueno, si no tengo nopal, ¿por qué lo puedo cambiar? Yo se lo recomiendo por calabacita. Calabacita cruda, ¿ok? Este, perdóname que me picó algo en el ojito. Y si no, puede ser por pepino. Pepino, nopal o calabaza. Cualquiera de esas tres opciones. Puedes utilizar medio pepino, una taza de nopal o media calabacita. Cualquiera de las tres opciones, crudo, ¿ok? La calabacita también iría crudo. El nopal todavía es mucho más fácil de digerir. Nos ayuda más para el intestino. Es prebiótico. Le ayuda a la flora intestinal. Y la calabacita sí le puede inflamar un poco más a las personas que tengan colitis o inflamación y demás. Entonces, yo recomiendo pepino sin semillas y sin cáscara. También si tienes colitis. Y la mejor opción es que si consigues nopal, agregale nopal. Es buenísimo. Vamos a agregar apio. La verdad es que me encanta el apio. No me encanta el sabor. No, soy muy honesta. Entonces, trato de agregarlo a mis licuados o cuando lo agrego, por ejemplo, a mi ceviche de quinoa o alguna comida o un caldo. Por ejemplo, un caldo me encanta. Pero así solo no soy fan de comerme el apio. Pero en un licuado no me va a dar el sabor del apio. Me va a ayudar muchísimo como diurético. Esto ayuda también mucho a la circulación de la sangre. Nos va a ayudar también muchísimo porque el apio gasta más calorías cuando nosotros lo digerimos que de lo que nos aporte. Entonces nos ayuda a quemar grasa. Este licuado también nos va a ayudar para bajar de peso. Y el vientre, oígame, sí, claro, a tenerlo planito. Que de hecho, si ustedes quieren bajar de peso y se están preparando para el verano, pues el 9 de marzo empezamos el plan Perdiendo Grasa para el Verano. Está buenísimo. Viene que si la palanqueta, que si las comidas con proteína vegetal, con proteína animal. Te digo exactamente qué es ayunar, comer y cenar cada día durante tres semanas. Son opciones diferentes cada día. Y es un plan totalmente en línea. Está en $550 pesos con toda mi asesoría nutricional, grupo privado de Facebook y de WhatsApp. Tienes durante ese tiempo mi asesoría nutricional directamente conmigo en chat. Vas a tener la lista del súper por semana. Vas a tener un plan diferente por semana. Vas a tener el apoyo de toda la comunidad. Y vas a lograr mejorar tu salud y tu cuerpo. Bueno, inscríbete en www.anayneutrologa.com ¿Qué más lleva el licuado? Ahí voy, ahí voy. Déjenme paso a paso. ¿Podemos agregar pera? Sí, tengo esta pera que se ve toda fea. Pero bueno, está perfecta. Es una fruta que ya está madura y así se va madurando la fruta. Así se ve. De hecho, aquí había un pedacito que se me cayó y la pera es bien delicada. Se me cayó y se hizo un poquito este cafecito. Entonces se lo quité y así funciona perfectamente bien nuestra pera. Pero también está una manzana perfecta que pueden ver aquí si quieren ver algo más bonito. Bueno, pues puede ser cualquiera de estas dos frutas. Pera o manzana. Las dos, cuando comemos fruta con cáscara, su índice aliociénico baja. Esto quiere decir que va a ser una fruta que no nos va a descontrolar nuestro nivel de azúcar. Como comer sandía o como comer plátano que les quita la cáscara para comértelo. Sube más tu nivel de azúcar que estas frutas. Entonces puede ser manzana o pera, no las dos. O bueno, puedes agregar mitad manzana y mitad pera. También puede ser, pero yo solamente voy a elegir la pera. Pues para ya usarla y que no se me echa a perder. Entonces, esto es súper sencillo. Ahí les va. Vamos a poner en la licuadora, voy a repetir todos los ingredientes. Una taza de agua, 250 mililitros de agua. Ayúdenme por favor, denle compartir al video. Allá abajito dice compartir. Voy a utilizar linaza molida, ¿recuerda? Y voy a utilizar una cucharada sopera, 15 mililitros de linaza molida. Ok. Aparte, nos va a ayudar a que nuestro intestino esté bien fuerte. La fibra intestinal se limpie de todas las toxinas que tiene. Y esto también hace que nuestro abdomen esté más planito. Una taza de nopal en jugos. Voy a agregar, pues una varita y media, porque lo corté, una varita y media de apio. Vamos a agregar pera. Puede ser pera o manzana. La fruta que tú tengas, aprovechen donde ustedes viven. Ver qué fruta está de temporada, cuál sale más económica y utilicen esa. Entonces, ahí va la perita con toda la cáscara. Tengo un video en mi canal de YouTube, que me pueden seguir en todas las redes sociales. En YouTube estoy como en otro lado, Ana y Celis. Y ahí les enseño cómo lavar y desinfectar sus frutas y verduras. Yo lo hago con vinagre y bicarbonato. Y aquí les contaba que tengo avena cocida. Se hizo así porque la dejé reposar, pero vean. Es avena cocida. Puede ser avena cocida o puede ser avena remojada. Pero sí es importante para aprovechar más sus beneficios que esté cocida o remojada. Voy a agregar dos cucharadas. Ya puse acá la licuadora. Voy a agregar dos cucharadas y así es una cucharada. Porque esto es una cucharada y media. Entonces, contemplen que tal es así al ras, ¿ok? Luego cuando les gusta algo es que agarran la super cucharada. Y listo. No me falta nada. Ahora sí vamos a licuar todo. Queda delicioso. Aparte está licuado y bien llenador porque tiene proteína vegetal. Tanto de las verduras como de la avena y de la linaza. Me pregunta Ana, dice, no venden nopal en Estados Unidos. ¿Qué puedo usar? Puedes utilizar calabaza o pepino. Delicioso. Todo lo verde nos da clorofila. Este licuado es para bajar colesterol, pero también, pues, obviamente nos va a ayudar a bajar de peso. Nos va a ayudar a bajar grasita. Nos va a ayudar a limpiar nuestro intestino. Ya les dije todo. Vuelvan a ver el video si tienen duda o lo pueden ver en repetición en mi canal de YouTube. ¡Delicioso! Yo lo que me estoy tomando en las mañanas es ajo. Este, lo hago como esporádicamente, voy cambiando lo que me tomo en la mañana al despertar. Siempre hago primero mi limpieza de lengua, que luego les voy a compartir mi rutina mañanera así tal cual. Mi limpieza de lengua y después tomo agua y después es que ya me tomo mi ajo. O a veces tomo vinagre, o a veces agua con limón, o a veces probióticos. Voy variando así. En los planes les explico todo el porqué. Acuérdense que este 9 de marzo inicia el nuevo plan. Perdiendo grasa para el verano. www.anainutrologa.com Entonces voy haciéndolos prácticamente. Ok. La cosa es que esta semana lo que me estoy tomando es ajo. Para fortalecer mi sistema inmunológico. Ya ven que andan muchas bacterias, virus, gripas y demás. Bueno, pues el ajito nos ayuda para eso. Lo que puedes hacer es machacar así el ajo y tomártelo, ¿sabe? Y hueles un poco a ajo, pero nada del otro mundo. Nada de que no se te puedan acercar. Pero si prefieres y si puedes cambiarlo por ajo japonés, es una mejor opción porque no te queda ni el sabor ni el olor. Y el ajo japonés es un ajo así chiquito. Te tomas 3 ajitos japonés como si fuera una cápsula. Y después ya tu desayuno. Por ejemplo, en este caso, mi licuadito. Que estos licuados pueden ser tanto de desayuno como de cena. Cualquiera de las dos opciones. Mmm, saludcita. Yo lo voy a probar porque yo ya desayuné. Entonces. Mmm. Está delicioso la pera. Me encanta. Me encanta. Siempre que les digo es que toda la fruta me encanta. Soy fan fan de la fruta. Y pues de las verduras que no soy tanto, ahí se las combino con esa fruta que sí me gusta. Y ya le agarro el sabor. Durante el embarazo, ¿puedo tomar vinagre de manzana? No, porque te va a dar más acidez. Durante el embarazo es normal. La acidez estomacal. O puede darse mal la acidez estomacal. Entonces el vinagre te produce más acidez. Pero estos licuados sí los pueden tomar en embarazo. Todo lo que estamos agregando. A los niños a partir de los 7 años se los pueden dar. Y ellos la verdad es que se acostumbran facilísimo a los sabores. Puede ser en ayunas el ajo. Sí, es mejor en ayunas. Que es lo que me pregunta Ceci. El ajo se puede tomar con agua o solo. Sí, con agua o solo. No importa. Pero yo como me lo tomo como cápsula, pues me lo tomo con agua. La avena solamente la puse hervida en agua. Y pongo el doble de agua de lo que puse de avena. Y ahí la dejo hervir a fuego bajito para que no se te tire el agua por todos lados. Y una vez que ya está lista, la dejo tapada. Y entonces es por eso que se me hizo así como más, más sudita. Porque la dejé ahí tapada. Es mejor en ayunas porque tu cuerpo lo puede absorber mejor cuando nos tomamos el ajo, el vinagre. O cualquiera de los probióticos o de las opciones que vamos a tomar en la mañana. Porque tu cuerpo no está en proceso de digestión todavía. Cuando yo ya me tomo el licuado y después me tomo el ajo. Ese ajo se tiene que esperar al proceso de digestión del licuado. Y entonces es que puede no llegar todas sus propiedades completas. La marca de vinagre de manzana. Cualquier marca, que es lo que me pregunta Alejandra. Cualquier marca, Ale. Pero que sea vinagre de manzana orgánico o with a mother o con la pulpa de la manzana. Si tenga que ver la pulpita. Déjenme se los enseñen. Es que cuando no tiene esto, vean. Vean esto. Eso es la pulpa de la manzana y sabemos que es un vinagre de manzana 100% natural. Y es cuando nos dan los beneficios. Si te tomas un vinagre de manzana que no sea así, lo único que va a hacer es que te va a dar acidez. No te va a dar ningún beneficio. En mi canal de YouTube tengo todos los beneficios del vinagre de manzana. Entonces, váyanse, échese un clavado al canal de YouTube. Estoy como Neutrona Ana y Solís. Y van a encontrar muchos videos que les van a hacer de mucha utilidad para seguir hábitos saludables. Y si quieres todo así en bandejita de plata, súper sencillo. Y aprender a comer saludable. El por qué y cómo. Pues inscríbete al plan. Este 9 de marzo inicia. Plan Perdiendo Grasa para el Verano. 2020. Totalmente en línea. Es muy práctico. Muy fácil. Tienen la lista del súper. Tienen una asesoría nutricional. Y todo esto por 550 pesos. www.anayneutrolaba.com Aquí abajito los voy a dejar como quiera al final del video en la liga. Para que se metan ahí a la página. Y vean también todo lo que tenemos ahí en la página y las recetas y más. Tengo también el libro de licuados. Entonces, si tú lo que quieres es aprender más licuados. ¿Y para qué sirve cada licuado? Bueno, pues mi libro de licuados también está ahí en la página. www.anayneutrolaba.com Son más de 80 licuados diferentes. Y viene un plan de desintoxicación. También hay gratis en el libro de licuados. Entonces, bueno, puedes tener opción también de ese libro. Aquí bajas hasta donde quieras. Dices, Lidia, sí. Cada quien, mientras esté saludable, decide cuál es el peso al que quiere llegar. Que se siente a gusto. Tengo hipotiroidismo y me tomo mi pastilla en ayunas. Primero te tomas tu pastilla. Te esperas una hora. Y entonces es que ya puedes comerte el ajo o cualquier otra cosa. Sí, el plan es de tres semanas. Exactamente. Adriana dice, preparada para el lunes 9. Muy bien. Ya las quiero ver. Y los quiero ver porque este plan hay en versión hombre, en versión mujer, en versión niño. O sea, lo pueden hacer en familia. Y hasta en versión mujer vegana. O sea, para quien no consuma productos de origen animal. Bueno, pues va perfecto. Así, ahí también lo pueden encontrar. Saludcita de la buena. Si no han desayunado, tómense este licuadito. Si lo quieren utilizar de cena, tómense este licuadito. Y durante toda la semana voy a estarles compartiendo videos. Así que síganme en las redes sociales para que puedan ver los videos. Y estén ahí atentos a estas recetas deliciosas y prácticas. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.